Música Hermanos, les quiero comunicar una noticia dolorosa. El comandante Martín Gaspar García La Viana, el cura sandinista, cayó en combate hace unas pocas horas. Sin embargo, no es el momento de llorarnos. Hoy Martín nunca tenemos que seguir el ejemplo heroico de nuestros malos. 41 años han pasado desde la caída en combate del asturiano Gaspar García La Viana. Su partida se convertiría en una mezcla entre la muerte y la esperanza para un pueblo que luchaba por derrocar a una de las más sangrientas dictaduras de América Latina y el Caribe. El padre Gaspar, sus orígenes, bueno, él es un cura de la Orden Sagrado Corazón de Nacionalidad Española, nacido en Asturias, que llega a la zona de Riva, a Tola y a San Juan del Río. Son dos poblaciones que él atiende en Rivas. Él es un sacerdote comprometido con lo que expresa el Evangelio, la justicia social, la redención de los pobres. Y él llega en un contexto donde la dictadura está en su pleno apogeo. Estudió bachillerato en Valladolid y filosofía teológica en Logroño, España, donde se ordenó sacerdote de la Orden del Sagrado Corazón. En 1969, llega a Nicaragua para trabajar como misionero en Tola. Pobreza, analfabetismo, corrupción, falta de libertades y, sobre todo, la práctica del secuestro de las jóvenes que posteriormente eran obligadas a ejercer la prostitución bajo el amparo de la Guardia Somocista, transformarían al cura y al poeta en guerrillero. Bien, soy el comandante Gaspar García Laviano, del Centro Sandinista de Liberación Nacional. Estoy luchando en Nicaragua por la causa sandinista que es la causa del pueblo nicaragüense, causa que busca librar al pueblo de la tiranía somocista que durante 44 años ha humillado, ha explotado y ha asesinado al pueblo nicaragüense. Gaspar es de los descendientes directos de los apóstoles que dieron su vida por su mamá y algunos de la jerarquía nicaragüena en la época actual parecen descendientes de los sumos sacerdotes que mandaron a crucificar, a latigar y a morir a Cristo. Él fue un cura muy responsable, él viajó a España hacia la Orden Sagrado Corazón para plantear que él se integraba a las filas de la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Él ingresa al frente con una responsabilidad de correo, de trasladar compañeros de un lugar a otro, además de alfabetizar y educar a los campesinos. La gente de Nicaragua en un 82% es campesino. O sea, es totalmente rural, es un país subdesarrollado, entonces evidentemente que hay una mayoría bastante de campesinos. No tiene apenas industria y servicios muy pocos. Llega una minoría mínima de gente bien acomodada. La gente bien acomodada, pues son grandes funqueros. Haciendas. Haciendas inmensas, miles de manzanas. Y luego alguna industria, luego miles de manzanas. Las manzanas, una manzana que vale una hectárea. Conoció las dificultades que afrontaban día a día nuestros campesinos. Visitaba a los enfermos con frecuencia, esto ante la falta de medios médicos que disponían los más pobres. De esta cercanía con nuestro pueblo, brotarían las más hermosas prosas poéticas de la teología de la liberación, que ponía en lugar preferencial la acción pastoral. Gaspar se entrega, en cuerpo y alma, a la lucha contra el somocismo. Entonces hoy nos inspira precisamente en esta etapa, en la lucha contra el somocismo, contra lo que queda del somocismo. Y viendo hacia Martín, vemos la verdadera iglesia de Cristo. La iglesia que estuvo siempre con su pueblo, siempre con su pueblo. Que hay varios sacerdotes de ese tipo en Nicaragua. Desgraciadamente, muchos de las jerarquías no podemos decir lo mismo. Luego del triunfo de la Revolución Nicaragüense en 1979, sus poemas fueron publicados como una colección Cantos de Amor y Guerra, siendo este el primer libro publicado por el Ministerio de Cultura del gobierno sandinista. Ya en esta nueva etapa de la Revolución, sus anhelos se han convertido en una prioridad para el gobierno que presiden el comandante Daniel y la compañera Rosario. Es así que calles, placas e instituciones llevan su nombre como un reconocimiento al sacerdote que ofrendó su vida por la liberación del pueblo nicaragüense.